Hay tiro libre que corresponde al deportivo, la pelota cae en el área, peinaron el balón, tomó elevación, saca la defensa, quedó por allí nomás, cabezazo, viene por la derecha, atención, está la apertura, va, está la apertura, tiro, golero, gol, en contra, gol, en contra, gol, en contra, gol, lo frente a la cantera, pero fue en contra, a los 18 minutos de este segundo tiempo, se le escapó la pelota al golero, fue por el segundo palo, trató de manotearla y un zaguero que no sabía quién fue, trató de despejar y no hizo más que empujar la pelota y a los 18 minutos, Ángel, ¿qué me dijo? Ignacio Rodríguez, Ignacio Rodríguez fue el autor del canto, está ganando Deportivo Maldonado desde los 18 minutos de segundo tiempo. Bueno, como lo hemos venido reiterando en estos micrófonos, cuando usted tiene un equipo de hombre, a veces puede revertir una situación que no es buena, por allí hubo una gran jugada de cantera, un remate, no la pudo retener el arquero por la potencia y entraba un hombre deportivo, Ignacio Rodríguez, desde atrás, la cabeza hacia su propio arco, gana Deportivo, no es justo, pero ojalá sirva para que el equipo de Maldonado pueda revertir una situación que reitero, en el juego estaba siendo superado por el equipo de Liverpool.